Oh, 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 oh! ¿Dónde está el grito de las solteras y los solteros? ¿Y dónde está el grito de las que no se quieran casar? Y las palmas estoy ahogada en este mar de amor No puedo vivir sin sí Estoy ahogada en este mar de amor No puedo vivir sin sí Voy a ceder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón, con culpa de tu traición Voy a ceder la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón, con culpa de tu traición El que nos salga tiene tu traición ¿Dónde está el grito de los hinchas de Boca? El grito de los hinchas de Ríe, los hinchas del Lobo Cujeño Saltando, saltando, saltando ¡Arriba, arriba! ¡Y nos vamos! ¡Y los aplausos, Jujuy! Realmente es un verdadero placer para nosotros los chicos de Ternura estar en esta tarde tan maravilloso Con este público tan lindo, con todas estas chicas tan divinas ¿Dónde está el grito de toda la gente de la Tupac Amaru? A ver Bueno, vamos a continuar Hay una de las canciones que ha llegado al corazón de todos ustedes Sol mayor, esta dice, esto dice así, perdón Esta canción dice, ¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Si yo con mi experiencia de inocencia en la Tupac Amaru Esto dice así Levantando todo el mundo la manito vamos a cantar A toda máquina, a todo pulmón esto que dice ¿Cómo olvidar aquella noche? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Ahora haciendo palmas Arriba ¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? El que intenta ir saltando las palmas Arriba, arriba, arriba ¡Hey! 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 ¿Qué cosa tiene? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con amor, con amor! ¡Oh! ¡Ricoso! Tengo que confesar Que no te puedo olvidar Que no puedo calmar Mi dolor Me hice dueño de tu cuerpo De tu vida, de tus coches De tu amor Tengo que confesar Que cambié mi hacienda Me hice dueño de tu almohada Y de tu cama Disculpe de tu inocencia Que usted fue el fuego Que quema Que se metió en mis penas ¡Vamos! ¡Vamos! Aquella noche ¿Cómo olvidar? La cabana arranca La que anoté ¿Cómo olvidar? Fue tu primera vez Yo tu inocencia Disculpe de tu inocencia De tu inocencia Me robé De tu inocencia Y donde están las palmas Arriba Vamos con las palmas Arriba Vamos con las palmas Arriba 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 Que levanten la mano Todo el mundo Haciendo palmas Y las palmas Arriba Arriba Que levanten la mano Que griten todo lo que quieran hacer el amor esta noche No se oye nada Jujuy Que griten todo lo que quieran hacer el amor esta noche Arriba Ahora que hagan palmas No se oye nada ¿Cómo olvidar? Estarán sin las palmas Arriba Vamos a cantar a toda máquina Bien fuerte Haciendo el amor Haciendo el amor Para la noche Juntito a los dos Haciendo el amor Para la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Para la noche Juntito a los dos Haciendo el amor Para la noche Es que no salten bien Recuerdos de tato Arriba, arriba Arriba, arriba Dice Déjame quedarte, mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero irte junto a mí Todos los días solo pienso en ti Como, loco loco de amor Como, loco loco por ti Y las palmas a mí Arriba, arriba Arriba, arriba Siendo el amor, siendo el amor Toda la noche Juntito al doctor Siendo el amor Toda la noche Siendo el amor, siendo el amor Toda la noche Juntito al doctor Siendo el amor Toda la noche Y ahora Saltando 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 El grito de toda mi gente De Jujuy Saltando Saltando Arriba la alegría Que nadie se me quede Amarito se me quede Arriba, arriba Saltando, saltando Tienes que baila Tienes que bailar Saltando 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 Tienes que bailar El grito Levantando la mano De aquí D-Aquí Valla De aquí D-Aquí Tienes que gozar Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Y las palmas arriba, arriba, arriba Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Con amor, con amor A los chicos del pase Dale, dale, dale Para la gente de Caribe Un saludo muy especial también Y nos vamos Entonces, ¿qué están esperando entonces? Saltando todo el mundo No se va, no se va No se va No se va El que no salta es un aburrido El que no salta es un colador No se va Arriba, arriba Quiere escuchar el grito Bien fuerte de Cujuy ¿Y dónde están los aplausos? ¡Sí! Bien fuerte los aplausos para ustedes mismos Realmente se están portando maravillosamente bien Gracias por la buena onda Hay una de las canciones que nosotros Se la hemos escrito a la Milagro Sala Que me gustaría que todos ustedes nos ayuden a cantar Dice así Defensora de los pobres, Milagro Sala Lucha por el trabajo Por la salud Por la educación La flaca está por ahí escuchando Y ustedes no matan A ver los que están acá Todos acá Haciendo palmas Palmas Todos, todos, todos Todos, todos, todos A la Jujuy Esta fiesta se la debemos a ella Así que todo el mundo haciendo palmas Con mucho cariño Y con mucho amor Y con todo el respeto Nosotros le hemos escrito esto A ver Defensora de los pobres Lucha por el trabajo Por la salud Por la educación Para la música Vamos a cantar bien fuerte Que se escuche De acá hasta Japón Ustedes van a contestar Milagro Sala A ver cómo nos sale Defensora de los pobres Lucha por el trabajo Ahora sí Milagro Sala Por la salud El grito de ustedes De la Cumbia Y las palmas Y las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Vamos con las palmas arriba Palmas arriba Arriba, arriba, arriba Para el lucho Defensora de los pobres Lucha por el trabajo Milagro Sala Por la salud Milagro Sala Por la educación Milagro Sala Está siempre junto al pueblo Para que no haya progresa Con los chicos de la calle Sin drogas Ni más tristeza Para que reine la paz Y todo Latinoamérica Y podamos recuperar Nuestra cultura jujeña Dicen Defensora de los pobres Milagro Sala Lucha por el trabajo Milagro Sala Por la salud Milagro Sala Por la educación Milagro Sala Las palmas Defensora de los pobres Milagro Sala Por la salud Milagro Sala Por el trabajo Milagro Sala Por la educación Milagro Sala Y los aplausos Arriba Para vos, fleca Con toda la ternura Milagro Sala Y las palmas arriba Y las palmas arriba 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 Gracias Jujuy Que Dios los bendiga a todos Chau No se va Ternura No se va Para Jorge No se va Ternura No se va Para Hernán Salinas También un saludo Muy especial Canta por ahí Baterista El grupo Hermano Los aplausos A ver Para la placa Que hace todo Esto para todos los niños Así que bueno Vamos a seguir entonces Vamos a continuar Donde están Las palmitas arriba Esta canción dice Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te amaré Te amaré Y esta canción dice A mí me llaman Y las palmas arriba Palmas 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 Hey 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 Vamos con las palmas arriba Jujuy A gozar A gozar Con amor A mí me llaman El borrachito ¿Cómo? A mí me llaman El borrachito ¿Por qué? Pero nadie sabe Que vivo tomando Porque esa mujer Me ha dejado Pero nadie sabe Que vivo tomando Porque esa mujer Me ha dejado ¿Cómo? ¿Cómo? Para olvidar ¿Cómo? Para olvidar ¿Cómo? Para olvidar A esa mujer Que me hizo tanto mal ¿Cómo? ¿Cómo? Para olvidar ¿Cómo? Para olvidar ¿Cómo? Para olvidar A esa mujer Que me hizo tanto mal Y las palmas arriba Que locura Voy a enamorarme de ti Para toda la gente De la organización Parreal Tupac Amaro Arriba Jujuy Qué locura Voy a enamorarte De ti No me vuelve enamorando Quiero sufrir más Ay, 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 ay Saltando Arriba, arriba Jujuy, ¿dónde está el grito de las hijas? Allá no quiero verme ni contigo Contame tanto su cariño No sé si soy feliz, soy mejor de ti Chocolante No soy feliz, no es tanto antiguo Vienes, vienes y te va 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 ¡El grito de Jujuy! Gracias, y que Dios los bendiga a todos Ya se vienen los demás grupos Así que le vamos a dar el paso, ¿no? Bien, para vos, amigos ¡Ritmo! Y donde están las palmas, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¡Jujuy! ¡Ritmo! Que Dios los bendiga a todos Será hasta la próxima, cháutico ¡Dónde están las palmas, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, chocolate! ¡Y nos vamos! Ok, ok Si yo les digo ¡Ay, corazón, no me hagas sufrir! ¡Y las palmas, arriba! ¡Ay, corazón, no me hagas sufrir! ¡No me hagas llorar! ¡Porque la pasión ¡Llena de ilusión! ¡Corre por mis venas! ¡Sulcando los ríos de este loco! ¡Apor cómo canta Jujuy! ¡Ay, corazón, no me hagas sufrir! ¡Ay, corazón, no me hagas llorar! ¡Vuelve junto a mí! ¡No me hagas esperar! ¡Mi cama está vacía, llorando la ausencia ¡Mi soledad! ¡Sulcando! ¡Gracias, Jujuy! ¡Y que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias, chocolate! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chocolate! ¡De corazón, a Claudia, a la Milagrosana, gracias! ¡Viene ahí! ¡A toda la gente de S.T.A., gracias! ¡Y nos vamos las palmas arriba, arriba! ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Y nos vamos con esta canción! ¡Voy a perder la cabeza por tu amor! ¡Tengo herido el corazón por culpa de tu corazón! ¡Vámonos, tupanqueros, che! ¡Vámonos, tupan, loco! ¡Aguanten a Tupac a mano, che! ¡Vámonos, tupan, loco! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos para el Grupo Tertura! ¡Gracias! ¡Tertura!